¿Qué haces? Me estoy poniendo guapo para ir al concierto de mi hijo, dime el ramo Oye, pero es en línea, lo puedes ver en tu teléfono, en tu tablet, en la cocina, en la recámara ¡Ya lo sé! Pero yo antes muerto, ¡qué sencillo! Además nomás hay 500 boletos y se van a acabar Y es hoy, 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 como dijo Fox ¿Y tú ya tienes el tuyo? Pásame mi tarjeta, voy por eso ¿A las chivas? Chivas, chivas ¿O a los rayados? ¿A las chivas? Chivas, chivas ¿A los rayados? Me han dicho que te gustan los chicos malos ¿Sabes una cosa? A mí también son divinos Sobre todo si te pegan y te dicen, dime vaquero ¡Ah, dime vaquero! ¡Ah, salud! ¿Qué haces? Estoy combatiendo al coronavirus y cuidándome la salud ¿Y eso cómo? ¿Qué no escuchaste? Es que el coronavirus muere con el 70% del alcohol O más ¡Muere coronavirus, muere! ¡Muere casi lo tengo! Pero así listo para el partido Oye mi amor, pero el partido es mañana ¡Ya lo sé! Pero llevo cuatro meses esperando Yo estoy listo desde ahorita ¡Ay, Dios mío! ¡Hijo! Ok, amigos, bueno, creo que ya estuvo bueno de muchas bromas Entonces les quiero decir que admiro mucho a mi papá Admiro que es una persona que siempre me ha enseñado buenas cosas Es un hombre fuerte, es un hombre, un padre de familia Es, aparte, exitoso Sabe llegar a donde quiere llegar Este, desde que ha estado en Hollywood A mí se me hace que... Ram, yo nunca he estado en Hollywood No, 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 pero es que mi mamá siempre me ha dicho que mi papá es Mel Gibson Entonces, papá, si me estás viendo, quiero conocerte Ya, digo, no me importa Oye, mi amor Dime Pues te quería pedir perdón porque me he dado cuenta que tengo un problema de ira Ay, bebé, ¿cómo crees? Sí, 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 ira, 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 ahí está, ahí está, ira, 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 ira A la mujer no le des nada a entender Dile las cosas directo Chequen Amor, estoy excitado Bravo, mi amor, felicidades por tu éxito Yo ya me voy a dormir Ahí apagas la luz Tan, tan Amigo, ¿cómo has estado? Ah, bien, ¿y tú? Pues en la lucha, ¿tú sigues en lo mismo? Sí, en lo mismo, ya sabes, ya sabes lo mismo siempre ¿Y qué onda con Ángel? ¿A poco sigue igual? Ah, bien, igual, ¿eh? Igual, todos, ¿tú? Pues en aquello que te platiqué, pero luego te cuento porque ya me tengo que ir A ver, pues, sale, ya estás, bye ¿Quién sería este güey? Mi amor ¿Eres bueno para la cama? Oh, claro Demuéstramelo Va, órale Cambias las sábanas en lo que me pongo la pijama, ¿sale? Hija de todo Amigos, después de ver tantos videos, escándalos virales de mis compañeros artistas ofendiéndose, diciéndose cosas entre sí, yo quiero hacer un reclamo, quiero alzar la voz, quiero reclamar también Y quiero que se haga viral esto Lo malo es que yo no tengo ningún escándalo, ni tengo nada que decir ¿No le podrían dar like a este video haciendo más de cuates, por favor? Mi vida, estoy harto de que me pongas a hacer el quehacer No te pongo, comparto las responsabilidades del hogar Ah, pero luego cuando cobro, luego, luego te cagas el dinero No, administro los bienes de la familia Ah, bueno, pero siempre se hace lo que tú dices No, te evito el peso de tomar decisiones, mi amor Ah Claro, todo lo hago por tu bien ¿Mi bien? Uh-huh Ah, gracias Gracias Mi amor, ya sé cómo hacer un video viral ¿Cómo? Pues bien fácil, me das una cachetada Mira, primero nos... Pero tiene que salir en la cámara Ay, no, ya sabes que a mí no me gusta salir en los videos Putz, chaval Ahora sí, para que te ponga impresionante, tengo un chiste buenísimo A ver Mira, ¿qué se ponen los girasolias cuando tienen frío en las piernas? Eh, no sé ¡Planctalones! 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 No, papá Ya se me ocurrió otro chiste bien bueno Sí, a ver ¿Qué le pasa a un mecánico cuando no duerme? No sé ¡Pues se desviela! ¡Ya te bajé la chamba! Qué hijo Ok, amigos Creo que ya es momento Así que usen este audio para mostrarme su colección de cubrebocas Quiero ver quién tiene los cubrebocas más cool ¿Qué onda, papá? Oye, ya llegué Este Ah, el coche ya está lavado y aspirado Hasta tiene almorol en las llantas y todo ¿Verdad? ¡Qué bonito! ¿Ya ves? No te cuesta nada No, a mí no Tú le debes 70 pesos al señor de la plazuela Le dije que tocara aquí Cualquier cosa Cálmate, cálmate Oigan amigos Vayan a seguirme en mi cuenta de Instagram En mi YouTube Este, porque entre que son peras o son manzanas Yo no sé si TikTok se va a acabar Tengo mucho miedo, amigos Tengo mucho miedo Así que vayan a seguirme Píquenle en mi perfil En mi perfil aquí en TikTok Van a ver que ahí están todas mis redes sociales Vayan, síganme Y denme mucho amor Ya me voy, adiós Oye, Dimar Sí Necesito que tengas cuenta en TikTok Ah, no Sí ¿Qué quieres que haga para que tengas una cuenta de TikTok? Nada Ya, di algo Lo que sea Un rodillazo en la cara No Otra cosa Ah, una cachetada con harina Va 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 Ah, mi cabeza Eso fue estúpido No sé por qué te pedí que hicieras eso Bueno, vayan a seguirlo Vayan a seguir la cuenta Ya estás como el Eddy Marx Así que ya ¿Qué onda pa? Que me estabas buscando Te tengo una muy buena noticia Mira ya lo pensé bien Y ya sé cómo apoyarte Tienes que estar solo Así que Vas a estar solo Tú te harás cargo de luz De comida, de tus cosas Y para que veas que se oye a todo dar Te voy a ayudar las primeras semanas Con una lana Ay qué chido Yo ya había pensado en algo así Y estoy totalmente de acuerdo Tú me dices nada más cuándo te vas Y yo paso mis cosas a tu cuarto De hecho tu baño me gusta Era al revés Oye papá Si tuvieras que darle a tu hijo favorito Uno de tus juguetes de Spiderman De toda tu colección así Todo tu museo de Spiderman que tienes ¿Cuál me darías? ¿Qué? 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 Gracias por ver el video.